¡Venme, venme, venme! ¡Eso, oh, oh! ¡En relación contigo! ¡No sé con tus sentidos! ¡Ah! Llevo más de dos años intentando decirte algo Y para respetar nuestra amistad No he dado el paso Quizás piensas que he sido un copal de nuestra situación Pero no puedo ver como te rompe en el corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Venme, ven, ven! ¡No, ya no serás más, mi amor! ¡Es el hombre que te falló! ¡No merece tu perdón! ¡Ahora que tú suelas unido! ¡Dame una oportunidad! ¡Sólo quiero amarte más! ¡Baby! ¡Coge mi mano y déjate llevar! ¡Mina amiga mía que te ronda la cabeza! ¡Eso, oh, oh! ¡Eso, oh! ¡Eso, oh! ¡Eso, oh! ¡Eso, oh! ¡Eso, oh! ¡Ven, ven, ven! ¡No, ya no sufras más, mi amor! Oh, 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 oh Te digo que tus ojos no es mi color No puedes ser mal con mi amor Eres víctima de una traición Ese mundo no merece tu calor Me comentas que se pone al exijo Llega a casa y te golpeas sin motivo Y es que no hay razón para no tratar De la mujer que amas Y es que no hay razón para mentirme tú Y aparte vamos a ir Que no hay razón para no tratar Ya no sufras más mi amor Ese hombre te fue a mi ojo No merece tu perdón Ahora que te suelas tuyo Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby, come mi mano y déjate llevar ¡Hoo!